Según diríamos justo y sin opresión, los pobres hemos puesto los que dan las víctimas dadas. Pueblo que camina por el mundo, gritando, ven señor. Puesto que busque en esta vida, la liberación. 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 es la gran liberación, la gran liberación. Canción número uno, para comenzar la celebración de la misa, canción número uno. Puestos en pie, comenzamos. Canción número uno, para comenzar. 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 ¡Vamos a preparar el camino del Señor! ¡Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios! 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 ¡Ven, Señor! ¡Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios! 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 no permitas que lo implican los afanes y preocupaciones de este mundo. Guíanos hasta él con sabiduría divina, para que podamos ocupar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos y los siglos, amén. Por el Señor Jesucristo Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el 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 Espíritu Santo. Y vístete las galas perpetuas de la gloria de Dios te concede. Envuélvete ahora en el manto de la justicia de Dios. Y ponte en la cabeza la diatema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente, contempla a tus hijos. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos reúnen de oriente a occidente. Llegan de orosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traen a la gloria como llevados en carroza creable. Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a todas las colinas encumbradas. Dios ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro. Dios ha mandado rebajado, guiado por la gloria de Dios. Dios ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel, con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el salmo, luchamos, perdimos grandes cosas, has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor cambió la suerte de los cabos vivos. Cuando el Señor nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Grandes cosas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Recoge, Señor. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los correntes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechas entre cantares. Grandes cosas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas. Grandes cosas. Grandes cosas. Grandes cosas. Realmente, muchos niños, en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta orduos. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, la llevará pureza ante el día de Cristo Jesús. Testigo, merezco Dios, de lo indrañablemente que os echo de menos en Cristo Jesús Esto que siento por vosotros está plenamente justificado Os llevo en el corazón Porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio Todos compartís mi gracia Testigo, merezco Dios, el amor eutrañable con que os quiero en Cristo Jesús Y esta es mi oración Que vuestro amor siga creciendo más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores Así, llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables Cargados de frutos de justicia Por medio de Cristo Jesús Para gloria y alabanza de Dios Palabra de Dios y alabado Señor En pie para recibir la palabra del Evangelio Cantando aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Preparad el camino del Señor Allanad sus senderos Toda carne verá la salvación de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Jesucristo según San Lucas. Gloria a Dios. En el año decimoquinto del imperio del emperador Iberio, siendo puente Pilato gobernador de Judea, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Dracolitica, y Lisiano, tetrarca de Avilele, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Pacarías, en el desierto, y recogió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isabelías, voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderejado, lo escadroso será camino en grano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a Dios y señores. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a Dios y señores. Comenzaba yo durante años a minutos hoy, situándonos en un tiempo determinado en un lugar. hay una cronología y una geografía. Eran los tiempos en que en Roma estaba el emperador judeño. Y en Jerusalén, judea, el gobernador militar, Ponte Pilar, al lado de la región de Galilea, otro rey, Herodes. Y el hermano de Herodes, Cilipo, gobernando el titulea intercomitible. Y más allá, en otra región llamada Amilene, gobernaba otro de Plarca, llamado Pisaño. Al mismo tiempo, en el templo de Jerusalén, estaba la época de los sacerdotes, Anás y Caipás. Jerusalén, Roma, Galileo y Persoides. Una vida completa. Y en aquella situación, difícil, llegó la palabra de Dios, el espíritu y solito, sobre un hombre, Juan Bautista, que proclamó un mensaje. También hoy tenemos otra situación conferente, otra cronología, otra geografía. Quizás algunos siguen las noticias. El mundo tiene, el mundo tiene grandes dificultades hoy. Y entonces, pero precisamente en medio de la realidad que nos creen. Entonces, y ahora, la palabra del Señor sigue viviendo. Llegando a nosotros para iluminar, preparar el camino del Señor. En medio de la palabra del Señor. En medio de ese mundo, a veces, violento y agresivo. En medio de un mundo doloroso. En medio de un mundo con tantos problemas. Escuchad la voz del Señor. Un mundo con tantos problemas. En medio de la palabra de Dios. En medio de un mundo con tantos problemas. En medio de un mundo con tantos problemas. Y es un camino que se encuentra con las dificultades de los valles profundos o de los montes elevados. Son símbolos que podemos interpretar así. Un valle profundo y vivido es la tristeza, la depresión, el desánimo, las palmas de cuerpo ante la enfermedad. Y así está el mundo de un valle profundo, dice la oración a la Virgen, este valle de lágrimas. Por otro lado, a través de la metáfora o símbolo son los montes elevados. ¿Qué pueden significar? El orgullo, la soberbia, la paz en no pocos lugares del mundo. Pero, no solamente hay valles profundos hundidos o montañas elevadas, fuera, lejos, entre los grandes de la tierra, sino que también los hay en la vida personal de cada uno. También, aunque nosotros caemos en depresión, nos quedamos en algo muy fuertes, en un valle hundido y en otras ocasiones, nosotros construimos una muralla elevada de soberbia en palo contra el prójimo. Pues bien, en la situación concreta, tanto del mundo, la computadora, como personal de cada uno, ahí llega la voz de los mundos, prepara el camino al Señor, que los valles se levanten, que las montañas se abajen, y todo quedará en el árbol. ¿Qué gran diferencia cuando hay que conducir un automóvil usando una geografía abrújica con montañas y valles, que es subir y bajar curvas peligrosas, subidas peligrosas? En cambio, cuando con la tierra filatética se construyen puentes que pasan por encima de las valles o túneles que acarizan las montañas, de repente tenemos autopistas lisas, llaves, fáciles de caminar, y donde antes hubo dificultades, ahora el parco es rápido y dolor. Pues bien, lo mismo que se debe a ese nivel, también es posible en nuestra vida personal, si dejamos que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestros corazones y quiten de ellos toda piedra, todo obstáculo, toda soberbia, todo orgullo, o también toda debilidad y depresión, falta de ganas, quiten todo eso, hallan los senderos, y de repente podamos ver al Señor, ya aquí y ahora, y experimentar la gloria y el poder de Dios. San Pablo, en su carta a los filipenses, les habla del día del Señor, es decir, el juicio final, decimos en el credo, su mejor generos, volverá a venir, a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá vino, y en vino débil y pequeño y veneno, volverá a venir con poder y gloria, a cuidar de los tiempos, que nos podamos presentar ante el Señor, como dice San Pablo, limpios e irreproxables, cargados de frutos de justicia, y por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Y así se va. Y así se va. ¡Gracias! 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 Si hay un malo suyo en el mundo, es el sepulcro y la burla, de ahí nos ha reservado el Señor Jesús y nos quiere cumplir por el camino a la vida y a la vida. Por todo nuestro espíritu, roguemos al Señor y a la paz. Con aquellas peticiones que cada uno lleva dentro de su corazón y el Señor llama. Roguemos al Señor y proclamamos su voluntad. Dios, grande y fuerte, concibe las suyas, que la iglesia en nombre de la autoridad nos presenta. Míralos por amor y fortalece los ciegos, con los signos, con los signos, con los signos, con los signos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias.